¿Qué pasan esos problemillas? ¿No sé si por lag o por qué? ¿De pola jugaremos, no? ¿La rematamos, no? Acabemos... Sí... Tenemos que... ¡Chucky! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Oh! ¡Un quadricap! ¡Lo... ¡Oh, no! ¡Un quadricap de los cuatro infectados! ¡Oh, es brutal! ¡Lol! ¡Qué tremendo, chaval! ¡Es la primera vez que lo veo, chaval! ¡Lol! ¡Yo no he visto eso en mi puta vida!